Y en otras cosas, esta tarde una pipa de gas volcó sobre la carretera México-Pachuca, esto en el kilómetro 14, a la altura más o menos de la colonia San Pedro-Jalostoc en Ecatepec. Ocurrió cerca de las 6 de la tarde, ahí tenemos la imagen. Cámaras del C5 captaron precisamente cómo perdió el control, derrapó sobre la carretera. Sí, ahí está en pantalla. Aparentemente, Ciro, el conductor iba a exceso de velocidad, tal parece así. No se reportan muertos, solamente el conductor que resultó lesionado. Desde las 6 de la tarde, esa zona del norte del Valle de México ha sido un verdadero caos. La carretera se encuentra completamente cerrada, cerrada en ambos sentidos en un viernes de quincena. Los bomberos han estado trabajando en intentar vaciar los 17 mil litros de gas LP de la pipa. Y el caos se observa en la autopista, incluso en la terminal de Indios Verdes, donde cientos de personas esperan transporte para llegar a casa. Y se resuelve o se resolverá en los próximos minutos esa crisis de tráfico. Rodolfo Dorantes, buenas noches. Gracias, Claudia. Ciro, a todos, muy buenas noches. Efectivamente, vaya que está muy complicada esta noche la circulación aquí en la autopista Pachuca, México, en ambos sentidos. Luego de que se registrara esta volcadura de esta pipa, alrededor de las 5.40 de la tarde, esta pipa se dirigía hacia la Ciudad de México. Venía aproximadamente al 90% de su capacidad. Estamos hablando que traía 17 mil litros de gas LP. Tuvo una pequeña fuga, sin embargo, fue controlada rápidamente y no pasó a mayores. Tuvo que ser cerrada en su totalidad la circulación de ambos sentidos de la autopista México-Pachuca. Y en estos momentos están por retirar ya este pesado vehículo. Lo cierto es que continúa cerrada la circulación de esta vialidad. Todo está siendo canalizado por la vía Morelos. Así que, pues definitivamente a tomarlo en cuenta. La vialidad está muy afectada prácticamente desde la zona de Insurgentes, el circuito interior y para llegar a este perímetro. Tomarlo con calma. Se prevé que en los próximos minutos pueda ser reabierta la circulación de un carril, tanto para dirigirse hacia el vecino estado o bien para ingresar hacia la capital del país. Es lo que tengo que informar. Seguimos pendientes. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia.